Cansados de la delincuencia y por las reiteradas denuncias, por cuarta ocasión, nuevamente fue intervenida la lotización Socio Vivienda 2 en el noroeste de Guayaquil. Más de 300 policías estuvieron en la intervención. El operativo estuvo comandado por la general Tanya Varela. El socio vivienda, a pesar de haber tenido ya tres intervenciones anteriores, no ven un resultado positivo. Bueno, este sector es un problema que todos conocemos, es un problema social. Más allá de hacer una intervención, venimos a hacer una presencia policial, un barrido en todo este sector. En dos horas de trabajo por parte de los miembros policiales, el resultado fue el siguiente. Tenemos al momento nueve detenidos, tenemos sustancias, tenemos celulares que ya se han verificado que están reportados como robados, tenemos computadoras, tenemos tablets. Habitantes de Socio Vivienda 2 indicaron que esa zona parecería tierra de nadie, porque la delincuencia es imparable. Por eso miren que las líneas de buses se retiraron, por eso en motivaduras penas entran nomás a 123 hasta aquí nomás. Antes circulaban para el fondo dos líneas y desaparecieron porque era el robo a diario. Ya se han identificado las bandas delictivas que operan en ese lugar. La policía ha levantado informes para que los inmuebles de los antisociales sean expropiados y que esto ayuda a regresar la paz en Socio Vivienda 2. Se han levantado muchos informes para que existan las reversiones en las viviendas, se han generado informes hacia el Midubi que deben tomar las decisiones de qué va a pasar con estas viviendas. Socio Vivienda 2, desde su creación siempre ha estado en la mira. Paul Tutibén, 24 horas.